El ministro de Educación, Andrés Navarro, aboga porque hay un cambio en la Ley de Educación, la 66-77, para que con su modificación, pues facilite el camino de lograr que el país se optimice en esa materia. Por eso que el proceso que hemos emprendido para la elaboración de una nueva Ley de Educación ha tomado como nicho fundamental el Consejo Económico-Social, que es donde confluyen todos los sectores de la vida nacional para abordar los retos del país. En este caso, sabemos que lo que vaya a salir como proceso de concertación de una nueva Ley de Educación tendrá mucha legitimidad. Arro, que presentó sus memorias en un acto celebrado en la sede principal del ministerio, rehusó hablar sobre las supuestas ventas de los nuevos uniformes. Anunció que sería este miércoles en horas de la mañana cuando se referiría al tema.